Recuerda que tenemos promociones aquí en Cremerías Don Julio, recuerda que en la compra de un kilo de cualquier queso, ya sea salero, adorera, manchego, pizero o Oaxaca, te vamos a estar regalando una adorera pequeña de Oaxaca de 230 gramos para que aproveches, la verdad que es una buena oferta siempre aquí en Cremerías Don Julio, así que aprovecha, la verdad es que no te vas a repetir, y recuerda que si de precio y calidad hablamos solamente aquí con nuestros amigos de Cremerías Don Julio lo puedes tener, así que aprovecha, tenemos una gran variedad de productos, tenemos abarrotes, tenemos todo lo que tú necesitas para este regreso a clases, tenemos jamón, queso, crema, todo, 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 todo lo que tú te puedas emocionar, así que vente con toda tu familia y aprovecha en este sabadito rico, y recuerda que no te vas a repetir, al fútbol, a ti que te puedes preparar unas ricas quesadillas y las disfrutes con tus amigos, con tu familia, viendo la película, como tú las quieras, así que, queso, un poquito tu mejor opción, adiós.